¿Cómo seleccionar movimientos de la escultura de la postmodernidad? Lo primero es que ustedes saben que la escultura del siglo XIX había perdido total originalidad porque se había concentrado en estéticas que oscilaban entre el neoclasicismo y el romanticismo. Lo más importante de la escultura del siglo XIX era el espacio público, decorar espacios públicos, monumentos conmemorativos de las nuevas repúblicas, pero en cuanto a originalidad nada. Y a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, la escultura de vanguardia siguió las tendencias de la pintura, de manera tal que no tomó iniciativa en cuanto a originalidad, sino que si hubo una escultura cubista, futurista, en realidad era furgón de cola de los movimientos que habían surgido primero en pintura. En cambio, segunda mitad del siglo XX y fin del siglo XX, la escultura empieza a tomar iniciativa, a recuperar originalidad, que ya empezaba a recuperar esa originalidad en la segunda mitad del siglo XX. Se va a fusionar con otras ramas del arte y van a surgir nuevas tecnologías que van a acompañar a la escultura. Algunas nuevas tecnologías ya las hemos nombrado con la escultura cinética, donde se incorpora la electrónica en los movimientos automatizados de obras como Julio Leparque. Pero a fin del siglo XX vamos a encontrar otras características que vamos a mostrar en esta media docena de movimientos en escultura, escultura postmoderna. Hay más movimientos, pero quise hacer una síntesis eligiendo estos siete ejemplos, porque me parece que son los más representativos y que nos van a permitir reflexionar sobre otras cuestiones. Entonces, principales corrientes de la escultura postmoderna, vamos a empezar con un movimiento que es paradojal, como el minimalismo, donde la reivindicación del minimalismo es buscar aquella escultura perfecta, escultura hecha con el material más perfecto que pueda haber, que es el vacío. El primero de los movimientos de escultura postmoderna que me gustaría mostrarles es el minimalismo. El minimalismo es un movimiento que se da también en las artes decorativas, en el diseño interior. Se da, tal vez, también tiene mucho que ver con la arquitectura neoracionalista que ya hemos visto. Pero aquí en escultura es la búsqueda de la percepción, más que de la materialidad, más que de la escultura como objeto material, vamos a ver que el principal material, parece contradictorio, que vamos a mencionar es el vacío. El espacio y el vacío es el material preferido de la escultura minimalista. Entonces vamos a encontrar una fuerte reacción contra épocas o periodos como el eclecticismo, el pop art, donde se hace del afigurativo, donde se hace del material noble un valor de por sí de la escultura. El minimalismo va a reivindicar lo simple, va a reivindicar el vacío, va a reivindicar la interacción con el espectador en cuanto a la percepción. Me gustaría mostrar algunas obras, digamos, decanas. En este caso, Dan Flavin es uno de los pioneros en la materia, con esta obra donde, por supuesto, el espacio es el protagonista de la escultura minimalista, ¿no? El espacio delimitado por estos tubos fluorescentes. Y aquí en Argentina tenemos un coleccionista suizo que invirtió en una bodega, las bodegas Colomé, que tiene un museo en alta montaña, donde ustedes entran a este museo, el museo James Durrell. ¿Y qué hay dentro del museo? Nada, 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 nada. Es decir, lo que vamos a encontrar son esculturas hechas con efectos lumínicos, ¿no? Entonces, Durrell también, de algún modo, es uno de los escultores minimalistas actuales. Uno puede decir, cuando le compro una obra a Durrell, ¿qué le compro si no hay nada? Le compro el plano electrotécnico, supongo, los derechos de usar ese plano y, bueno, pero en donde el artista se reserva el derecho de supervisar cómo se monta también la obra. Fíjense cómo cambia el rol del artista. Ahora, el artista supervisa cómo el ingeniero electrotécnico arma la obra que él diseñó. Entonces, el museo James Durrell en Salta, en las bodegas Colomé, es un ejemplo de arquitectura minimalista actual. Pero, por supuesto, que Sol Lewy y Dan Flavin fueron los precursores en la década del 70, ¿no? El hecho de envasar el vacío, cajas, formas geométricas puras, donde lo que se trata de atrapar es la nada, el vacío, el aire, el espacio, la espacialidad. Entonces, el minimalismo nos muestra esta inquietud, esta experimentación con lo espacial y con el vacío como materia prima primordial. Uno podría decir que la obra, que la escultura más perfecta, la escultura minimalista más perfecta es aquella que está hecha enteramente de la nada. Porque también hacer una escultura con la materia prima del vacío, de lo inmaterial, es la escultura más perfecta. Porque en cuanto utilizamos material, empieza también la decadencia. La materialidad implica decadencia, implica vejez, implica fatiga de materiales. Si hablamos del cuerpo humano, implica envejecimiento, ¿no? Entonces, el vacío es lo eterno. Y esa es una de las reivindicaciones del minimalismo. Cuya influencia más importante lo va a ser en la arquitectura, en las artes decorativas, en el diseño del interior, ¿no? Va a tener una poderosa influencia. Y lo más importante, para diferenciarlo de posturas como la Bauja o el racionalismo, es que lejos de buscar una finalidad práctica o pragmática o higienista, lo que busca la escultura minimalista es la reflexión metafísica o filosófica, no una cuestión práctica. Uno puede decir que con el minimalismo se acabó la escultura, porque si hago una escultura con la nada, es el fin de la escultura. Y mucho se ha hablado y discutido en su momento el fin del arte, el fin definitivo de la escultura, el fin de la literatura, el fin de la historia. Bueno, eran épocas apocalípticas, fin del siglo XX. Lo cierto es que al minimalismo, que parecía ser el último paso para terminar con la escultura, le ha surgido una crítica, que es el post-minimalismo. Fíjense la crítica del movimiento este del post-minimalismo, en donde se va a acusar al minimalismo de artificial, porque dice, de última, el minimalismo siempre es una caja rígida que envasa el vacío. Entonces siempre vamos a encontrar el problema de la estructura, de la rigidez. La rigidez de las estructuras, desde el punto de vista simbólico o metafórico. Siempre hay una caja. En esa caja puede haber algo o puede no haber nada, pero la caja está. Misma crítica que se ha hecho en arquitectura, con el racionalismo. La caja está, puede ser una caja despojada, le corbuciero puede ser una caja decorada, un palazzo renacentista. Bueno, entonces el post-minimalismo le va a criticar al minimalismo la cuestión de la rigidez. Entonces le va a proponer un paso más adelante, en un movimiento que parecía, en una rama del arte que parecía haber terminado su historia, paso más adelante, donde escapar o censurar o suprimir la rigidez. Ir a formas blandas, ir a formas, mejor dicho, antiformas, que no hayan formas geométricas esquemáticas, estructurantes. Entonces se va a apelar a nuevos materiales, formas blandas como cables, fibras, alambres. Las obras ya no solo se van a instalar, sino que se van a poder colgar, donde importa más el material que la forma y donde ya no hay más pedestales. Entonces aparecen estas formas blandas, estas formas casi que no se pueden asir por un curador de una exposición, presentan problemas, porque justamente el post-minimalismo plantea la falta de estructuración de la obra, formas blandas e inasibles. Entonces fíjense cómo el minimalismo que parecía la última etapa, le aparece esta crítica a través del movimiento post-minimalista, que también invade los museos de arte contemporáneo. Esculturas hechas con cables, esculturas hechas con tubos de neón o de argón, esculturas hechas con formas que no se pueden asir, no se pueden tocar, no se pueden palpar. El movimiento post-minimalista.